Hemos estado con los ojos puestos en Lima Este, en Chacacayo, en Chosica, donde varias quebaladas se han activado, pero ahora ponemos nuestras cámaras en Ancón. Allí también se ha activado una quebrada que está justamente a la altura del peaje, de la variante de Ancón, que es la puerta de salido, de entrada, como usted quiera verlo, de nuestra ciudad capital por el norte. Vean ustedes, la carretera Panamericana está llena de lodo. Esta misma quebrada, atención, se activó hace cuatro años, en el 2017, seis años ya, en el 2017, cuando ocurrió el fenómeno del Niño Costero. Vean ustedes cómo está el agua. Y este es el peaje. Vean, el agua ha llegado literalmente hasta el peaje, tanto así que se están llevando los pollos de protección. Los muros de protección quedan flotando por el agua. Así está el peaje de Ancón en estos momentos, que repetimos, es la puerta norte de nuestra ciudad capital. Esto es lo que nos lleva a la variante, que nos lleva hacia Pasamayo, para salir hacia Guaral y hacia el norte. Entonces, esta es la situación, vean ustedes. Esta es la Panamericana. Llegando, arribando al peaje de Ancón, ahí está quebrada, que se activó también con el Niño Costero, repetimos. Esto ha producido estragos en esta zona de la capital. Lanzamos la alerta entonces a las autoridades y también a nuestros amigos y amigas del volante que van a ir por esa zona. La situación está un tanto complicada con esta quebrada activada que ha inundado la Panamericana norte.